La presencia estelar de Marisol Sosa Noreña en el minuto que cambió mi destino, Marisolcita. Gracias. Oye, ¿ustedes no se daban cuenta del problema de alcoholismo de tu jefe? No nos dábamos cuenta, te voy a decir por qué, en primera instancia porque en los años que yo llego, mi papá estaba en una sanidad padrísima, vivenciando precisamente su carrera al máximo, ¿de acuerdo? Con su voz donde tenía que estar, con muy plano y muy sano, muy pleno, perdón, y muy sano, número uno. Y número dos, por otro lado, en esos momentos que se llegaron o que regresa finalmente el alcoholismo y todo lo demás, ay, sí, para que veas que salió el mucha madre que siempre hemos dicho que tenemos, ¿de acuerdo? Porque no, en ella probablemente sí era este, híjole, ¿cómo le voy a hacer para que los niños no se den cuenta? ¿No? Y literal lo hizo muy bien porque yo personalmente no supe ni conocí mucho del alcoholismo de mi papá hasta ya más grande. O sea, ya habiendo yo cumplido nueve, diez años, me explicó que ya me tocó un buen día, que pues ya acabamos el teatro y ¿dónde fue tu papá? Pues quién sabe. Ah, bueno. No, pero no te apures, mi hijita, tú vete a tu cuarto, duérmete, no pasa nada, ya al rato llego, bla, 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 no sé qué. Y así pasaron dos, tres ocasiones en donde decía, bueno, pues qué onda. Y bueno, ya después, ¿qué viene? ¿Qué si lo del divorcio? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? En fin, ¿no? Pero en el momento en el que ya nos tuvimos que enterar o ya no bastaba con lo que mamá hiciera, gracias a Dios también se platicaron las cosas, ¿no? Se platicaron las cosas. ¿Entre quiénes? Entre los cuatro. O sea, entre papá, mamá, hermano y hermana. ¿Cómo decirle a tus hijos, tú de nueve años cuando se divorcian tus papás y tu hermano de dieciséis años en una adolescencia rebelde de Pepe, tú siendo una niña, una prepuberta? Exacto. O sea, ¿cómo explicarles? ¿Nos estamos divorciando? Si aún estamos en esta situación extraña, rara, vamos a ver de darnos una última oportunidad, precisamente que es cuando nos fuimos a vivir un rato a Miami, de acuerdo al regreso de ellos, y ya fue como el acabose porque nos regresamos a hacer un lindo teatro de revista en donde ya después de ese teatro de revista, la neta, ya no funcionaban las cosas y en fin. Entonces, dentro de todo se comunicaron las cosas, si me explico. Si sí estaban ellos bien de acuerdo con uno o con el otro, no sé, pero para nosotros sí fueron buenos momentos en decir, estamos en esto, ¿ok? Y los amamos y todo, pero estamos en esto. Entonces, bueno, pues ok, adelante, ¿no? Y entre que en esos momentos trabajamos en familia y todo eso, pues yo personalmente no te puedo decir que me la pasé mal. Yo era muy feliz de estar en los escenarios, ¿no? De salir a bailar con mi papá, de estar presente con mi hermano. O sea, al respecto ya que nos dicen, no, pues la verdad es que sí nos vamos ya a divorciar y ya estuvo. Pues fue un, bueno, ¿no? Siempre ambos en esta parte de no tienen ustedes la culpa, los amamos mucho, de acuerdo, pero bueno, papá ya no se entiende con mamá y mamá ya no se entiende con papá. Entonces, bueno, y pues así era, ¿no? A Pepe le tocaron cosas distintas porque él ya estaba más grande, porque en eso llegó en un momento dado la oportunidad de él ponerse a trabajar con mi papá, grabar lo que grabaron, muchas otras cosas, ¿no? Entonces a José igual le tocó algo distinto. Y a mí, por otro lado, también en relación a cuando mi papá me llega a decir un tanto corto tiempo, al menos yo así lo sentí, que pues ya había encontrado a otra señora. No, pero espérate, ahorita vamos por eso. Quede cierto que cuando José, tu papá y Anel se separan, tú te enojaste tanto con José, José, que no lo querías ver. Yo me enojé mucho en el momento en el que me habla él de que ya tiene una nueva vida. Ah, caray. No, no por haberse divorciado de mi mamá, no. En el momento en el que él a mí me indica, mi hijita, estoy en esto y en esto y en el otro. Yo tenía 13, no, 14 años, iba para mis 15, precisamente. Iba para mis 15 y entre mis 15 y mis 16, pues fue que todo lo que él vivenció le vino y esto y el otro. Entonces, no me... Eso, eso, como que yo dije... ¿Cómo te dijo José? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Te invitó a cenar? No, 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 fue una llamada telefónica en primera instancia diciéndome, mi hijita, tengo una novia. A lo cual yo dije, bueno, pues... ¿Fue en el 97, por ahí? No, fue antes, fue antes. Fue en el 94, casi el 95. Tenías 12, 13 años. Ajá, exactamente. Entonces, independientemente de que se me hizo tan... Te repito, del divorcio, se me hizo como muy rápido que de la nada mi papá me hablara para decirle, pues ahora ya traigo novia. Y me quedé así entre que, bueno, pues no, que estabas en la universidad del alcoholismo. Y esa parte a mí, personalmente, como que se me hizo muy rápido y no me gustó. ¿Y qué le dijiste? Le dije, ok, pa, adelante, no, muy bien. La próxima llamada, si ya fue, ya me voy a casar y vas a tener una hermanita. Ahí sí fue donde dije, ay, momento, o sea, ¿cómo? Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos a vosotros.